Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Sé que me vas a abandonar Y sé muy bien por quién lo haces ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor ¿Y qué te vas a ir con esa? Está bien, yo no me opongo Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu amor Sé de una tonta que te quiere Y que se enamoró De ti Sé bien que los dos se entienden Que los dos se ríen de mí ¿Crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Hace tiempo que lucé Y yo jamás Te dije nada Y a pesar de tu traición Te di la oportunidad De que recapacitará ¿Crees que yo no me doy cuenta? Lo que pasa es que ya no quise más problemas Con tu cochino amor Y esa tonta que te quiere Y que se enamoró De ti No sabe lo que le espera Piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amiga No sabe que va a sufrir Sobre aviso no hay engaño Sé muy bien que ya te vas Dile a esa que hoy te ama Que para amarte nada más Que para esto a ella le falta Lo que yo tengo de más Te pareces tanto a mí Que no puedes engañarme Que no puedes engañarme